¿Cómo se prepara el bombeo? ¿Cómo se prepara el bombeo? Afortunadamente estamos en una ciudad, como dice nuestro presidente, bendita, estamos rodeados de agua. Y esa rodeada de agua, mucha gente cree que la disponibilidad de agua es infinita para ellos, que hay demasiada agua para todos. Y eso hace que se haga más relajado el gasto del agua. No toda es de Acuña, pertenece a México. Y abajo de Acuña está Piedra Negra, Laredo, Matamor, Estados Unidos también. Entonces, no toda el agua es de nosotros. Yo les pido que seamos, los que les he insistido mucho, el cuidado del agua es lo más importante.